Hola que tal amigos de Mundo Hispánico les habla su reportero David Dorantes desde Houston Les voy a contar brevemente lo que sucedió me encuentro en un Walmart que está en la carretera 1960 casi esquina con la carretera 290 en el noroeste de Houston en donde hubo una situación pues podríamos decir bizarra y muy extraña que provocó un caos una persona llamó al número de emergencias diciendo que había habido dos hispanos que se estaban confrontando a tiros y que uno había sacado o que se estaban confrontando en una pelea que uno había sacado un arma y le había disparado al otro la policía no dudó mandaron decenas de patrullas y se creó una gran movilización policíaca en esta zona creando mucho caos y pánico no pudieron encontrar a un tirador nunca supieron efectivamente qué fue lo que había pasado sin embargo diversos testigos les informaron que efectivamente hubo una confrontación entre dos hispanos se tornó violenta y presuntamente uno de ellos había dicho que tenía un arma sin embargo nunca pudieron localizar al tirador ni tampoco hay residuos de arma de ningún tipo ni adentro ni afuera del Walmart por precaución la oficina del Alguacil del condado de Harris como pueden ustedes ver evacuó el Walmart revisó carro por carro y le ordenó a todas las personas que se fueran solamente se quedaron trabajadores de los que se llaman esenciales para atender a las autoridades en la revisión de los videos e investigar qué fue lo que exactamente sucedió en este momento de caos y de pánico que ocurrió alrededor de las 5 de la tarde hora del centro de los Estados Unidos aquí en el noroeste de Houston no se reportaron víctimas no se reportaron nada más que escenas de pánico miedo, susto, una evacuación y una gran movilización policíaca que continúa en la zona porque si bien es cierto que no se localizó al tirador se cree que podría efectivamente haber alguna persona violenta con un arma en la zona y lo están buscando en los vecindarios aledaños y hay una gran movilización policíaca todavía hay patrulleros de la oficina del Alguacil del condado de Harris en la zona trabajando adentro la tienda se cerró y se le ordenó a todos los empleados que se fueran a su casa sus casas y se va a abrir mañana hasta las 6 de la mañana mientras continúa la investigación para saber qué fue lo que exactamente sucedió hay investigadores encubiertos de la policía de Houston haciendo, digo, de la policía del condado de Harris haciendo entrevistas y revisando qué fue lo que sucedió revisando las cámaras de los comercios aledaños como pueden ustedes ver el Walmart está prácticamente vacío no hay nadie, no hay carros fue una situación caótica que desató una gran movilización policíaca porque al principio con los antecedentes violentos que hay en los Estados Unidos por tiroteos masivos provocó un caos y mucho temor entre la población como les digo soy David Dorantes reportando esta noticia provocada por un estado de pánico de una persona en el noroeste de Houston pero que afortunadamente no hubo ninguna desgracia que lamentar después de que se reportaron estos incidentes soy David Dorantes reportando desde el noroeste de Houston para Mundo Hispánico gracias por ver thankslectiva pero